¿Qué más? ¿Bien? Excelente. ¿Cómo le ha ido? Bien. Pues aquí del rocangol por dar buena pata y estar en el juego y muy bien el partido. Bien, gracias a Dios. Hacer un partido. Había que hacer con todo. ¿Con todo? En los últimos partidos. Eso era lo que nos estaba faltando y hoy con muchos puntos, pero también con muchas ganas. Se sacan tres puntos que son vitales porque nos dejan primeros, pero también un golpe adémico importante para el miércoles. Para el miércoles. Y mire, esto es lo bonito del fútbol. El que da pata, el que le pone cojones a ese equipo. Y hoy se lo ganó Julián Anchico con el Dependiente de Santa Fe y el rocangol de Radio Altiva. Miren, un trofeo. Una foto, mire. Y para el miércoles, ¿qué? Hay que meter ya con todo. Para el miércoles le voy a intentar ganar otra vez. Ah, se lo va a ganar el que le mete pelotas. Ay, pelotitas. Un saludito ahí para el rocangol. Un saludo especial para el rocangol. Muchas gracias. Lo bonito del fútbol. Lo bonito del fútbol. Lo invadido que es el fútbol de Bernardo. Un saludo ahí para el rocangol. Pues eso es lo bonito del fútbol. Vamos a ver cómo quedaron los cuadrangulares. Santa Fe, con quien quedó en la I Mayor.